¿Qué es la normativa de la ley de tránsito? Bueno, ahí hay todo un tema del control del espacio público, la ley de faltas, el vandalismo, lo que se da en las circunstancias en nuestros espacios públicos en todo el país. Nosotros estamos trabajando, hicimos un convenio con el Ministerio del Interior, porque la verdad solo con nuestro cuerpo inspectivo no dábamos abasto para desarrollar estas tareas. Lo que plantea el Intendente Simer es razonable en el sentido de que hay más departamentos con muchos pueblos, centros poblados, donde el cuerpo inspectivo no da abasto y donde hay una situación muchas veces de violencia que debemos evitar. Pero en cuanto a los contenidos de la normativa de la ley de tránsito, creo que vamos a llegar a un consenso como siempre. Adiós. 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 Adiós.